Ya iniciamos Fusión, bienvenidos. Hoy es martes de Fusión y Juan Ángel cocinará con Pescadería del Río. Conoce a nuestra invitada de hoy. Escucha los buenos consejos de nuestra nutrióloga Victoria Salazar. Historia de la cocina, recetas y mucho más, solo aquí en Fusión. Quédate con nosotros. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte le invito a que pase la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación. El 236-5770-01-800-TELEMAX. Y a través de Facebook nos puede encontrar teclando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel. En Twitter, arroba Juan Ángel, B de Vázquez, E de Encinas, Juan Ángel B. Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión TELEMAX. Ingresa a nuestra fanpage, le da me gusta y ahí va a encontrar las recetas con ingredientes, procedimientos y una fotografía para que se ilustre más o menos de cómo debe quedar el platillo. Me da mucho gusto que nos acompañes martes y vamos a cocinar con Pescadería del Río. Dos platillos deliciosos, ya lo está viendo en pantalla, tilapia frita y camarones gratinados. La tilapia frita o este tipo de pescado también se lo puede encontrar como mojarra. La tilapia roja generalmente también se le denomina mojarra, ¿sí? Entonces hay algunos tipos de tilapia, la roja, la azul, hay una oscura. La que utilizamos generalmente en esta parte de la República es la roja y la puede encontrar como mojarra. Ahora se la voy a presentar, mire, aquí está. Esa es la tilapia que vamos a utilizar. Usted lo que va a hacer es pedirla así, abierta. De hecho, aquí en Pescadería del Río ya se la venden sazonada. Le quitan los dentros y ya está lista para freírla y va a quedar deliciosa. Esa es uno de los ingredientes que vamos a utilizar. Y el otro son estos camarones, ¿sí? Son unos camarones medianos que ya están limpios, pelados, sin el intestino, la parte que tiene los desechos del camarón. Vamos a utilizar cebolla blanca, cebolla cambray. De este lado también hay unas varas de apio. Para ambas recetas vamos a utilizar el apio. Un poco de chile de árbol o chile pico de pájaro. Por acá hay jugo de limón. Mantequilla. Las dos recetas llevan bastante mantequilla. Vamos a ocupar salsa de anguila. De este lado hay sal. Harina, porque las vamos a poner en bastante harina. También vamos a necesitar tocino, queso, un queso que gratine. Puede ser mozarella, manchego, gouda. Y vamos a utilizar unos champiñones. Además, falta solamente el aceite vegetal. Usted puede ir preparando un arroz rojo, comprando unas tortillas de maíz o unas tostadas para acompañar este platillo. El pescado, ya que está terminado, lo puede consumir con un arroz de guarnición o lo puede transformar en unas tostadas o en unos tacos. Asegúrese de que estén limpios y el pescado debe estar limpio tanto por fuera como por dentro. Por fuera debe estar sin escama y por dentro no debe tener las tripitas. Ahí está. Vamos a la sección de nutrición. Yo regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buenos días a todos. Recuerden, es muy importante cuando hay problemas de estreñimiento, debemos considerar cuáles son los factores que lo están ocasionando. Un pobre consumo en agua, en frutas y verduras crudas. También el estrés ocasiona este problema. Es muy importante consumir grandes cantidades de frutas, de verduras crudas. Es muy bueno poner una cucharadita de aceite de oliva a nuestra ensalada. El consumo de lentejas, de frijoles es muy importante. Son una rica fuente de fibra. Evita, evitar el arroz blanco, los lácteos, la manzana y el plátano si estamos estreñidos. Y recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Gracias. Así como uno detecta aquellos alimentos que le dan mucha energía o que lo ponen contento, uno también debe aprender a detectar los alimentos que no le caen tan bien al estómago. Y yo creo que es un buen consejo, muy buen consejo el de la doctora Victoria Salazar. Mire, para preparar este platillo voy a utilizar unas especias que le ponen sazón siempre a la cocina de fusión y también pueden ponerle sazón a su cocina. Se trata de especias el alamito. En esta ocasión voy a utilizar sal con ajo. Este es el condimiento que le tendríamos que poner al pescado, aunque ya en pescadería del río ya lo venden listo. Le ponemos un poco de sal con ajo. Le voy a poner ajo solo en caso que ya venga salado el pescado. Y estos ingredientes, estas especias, usted las puede encontrar en Santa Fe, Bimar y Casa Ley. Si desea comercializarlas en su negocio, marque el teléfono que aparece en pantalla porque ahí le van a atender y le van a llevar el exhibidor hasta las puertas de su changarro. Tienda de abarrotes sucursal, del tamaño que sea, ellos le atienden. Mire, para empezar la preparación de este platillo vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar la mitad del tocino y vamos a cortarlo para hacer la salsa que va a acompañar a ese pescado que ahorita vamos a preparar. Esta salsa lleva ostión, bueno, salsa de ostión, lleva altocino y también lleva mantequilla. Es una salsa muy generosa, muy brillante. Esta estufa, esas estufas piensan por uno y las estufas no deben de pensar por uno. Vamos a poner mantequilla. Vamos a utilizar la mitad de mantequilla para la salsa de la mojarra o de la tilapia frita. Y la otra parte la vamos a utilizar para los camarones gratinados. Los camarones gratinados son una excelente botana. Se ponen al centro con unas tortillas, unos totopos y quedan deliciosos. Vamos a calentar la mantequilla y una vez caliente vamos a agregar el tocino picado. Aquí mismo voy a ir cortando un poco de apio y también de cebolla. Y ahorita al regresar del corte comercial les voy a presentar a la invitada del día de hoy. Invitada de hoy. Nació el 12 de septiembre de 1900... Bueno, en la carrera profesional lleva 11 años trabajando en la radio. Labor que le encanta y le apasiona. De los 11 años pasó dos años trabajando en Culiacán, Sinaloa, en una estación de radio y televisión. Actualmente es conductora y productora de un programa estatal en Radio Sonora. El programa Mi Tierra con música regional mexicana de 9 a 11 de lunes a viernes. Es parte del equipo de conductores de la 97.1, la número uno en Hermosillo. Está en el proyecto editorial de la revista Grupero VIP, Revista Grupera, dirigiendo la revista. Y hoy cocinará con Juan Ángel aquí en Fusión. Ella es Nathalie Montaño. ¡Bienvenida! ¡Adelante Nathalie! Me da mucho gusto que estés aquí en la cocina. No, yo estoy más contenta y feliz de la vida saludando principalmente a ti y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Pues ya huele riquísimo. Yo, Juan Ángel, vengo muy nerviosa. Pues, ¿por qué no creas que se me da mucho esto de la cocina? Pero vamos a hacer todo lo posible, ya con estos ingredientes que estoy viendo. A ver cómo le hacemos y le acabalamos aquí algo, algo rico. Gracias por la invitación. Estaba tratando de acordarme, no, por nada, estaba tratando de acordarme. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cómo fue? Porque fíjense que soy colaborador de su revista y aparte tenemos mucha interacción, por lo menos por WhatsApp y por Twitter. Pero no sé cómo nació la amistad. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Bueno, yo sí lo recuerdo en un reventón norteño. Ándale, ándale, ándale. Yo sí lo tengo bien grabado. Fue cierto. Y bueno, de ahí nos conocimos. Fue un reventón norteño. Hace algunos años. Mira, ¿te gusta el pescado? A ver qué tú vas a hacer en esta bolsa. Traigo regalos, traigo regalos ahorita. Traigo este regalo, es un paquete de la revista Grupero VIP. Gorra, un paquete de discos, son ocho discos, es una colección. Y la revista, aquí lo vamos a tener. A las personas que adivinen la edad de Natalie Montaño, porque no nos quisieron decir en la cápsula, esas personas van a participar para ahorita al final que Natalie decida quién se va a llevar el que calculó menos edad. Tengo 19, 19 años, nomás que no quisimos decirlo, porque luego me dice Natalie, pareces de más edad. Según yo, eres del 84, igual que yo. No, no sé dónde lo sacas, está mi mamá de testigo, no. Según yo, tienes 28 años. No, no tienes 28 años. Ay, Juan Ángel, dime qué voy a hacer mejor, porque mira, me puse el mandil y todo, porque dije vos. Vamos a hacer lo siguiente, voy a, vamos a hacer una charola rápida, así le digo yo. Órale. Necesitamos papel de aluminio. Perfecto. Y vamos a ponerlo aquí sobre la tabla para no utilizar otro refractario. Voy a poner harina para, para empanizar ese pescado. Vas a pasar ese pescado por ahí. Ya me lavé las manos, ya me lavé. Con las manos. Este. Sí, así cerrado como está. Sin miedo, ya está muerto, ya lo que iba a hacer, ya lo hizo en su... Lo vas a poner en, así en la harina. Ahí está. Completito. Vamos a pesarlo bien. Te absorba, dele otra vueltecita porque la humedad hace que la harina desaparezca. Y esto lo vamos a freír así, completito, con todo y ojos y todo lo demás. Es muy importante que usted se fije en el ojo. No se le saca el ojo. No, es importante que el ojo esté fresco al momento de que usted lo compre. Si el ojo ya está negro o está hundido, ya ese pescado no está en una buena condición. Y más ahora con todo lo que ha sucedido, es importante tener en cuenta esa recomendación. Y cuando ya está frito el ojo, nos los comemos también. Se puede comer, se puede comer. De hecho, mi mamá se come la cola del pescado, sí, frita. Sabe como un chip, así como un chip de alguna verdura, ¿no? Es crocante. Así como un charal, pues. Sí, ándale, como un charal. Vamos a agregar ahora, ve agregando si quieres la salsa de ostión. Sí, esa salsa de ostión la vamos a agregar aquí a esta mezcla que estamos preparando. Ok. ¿Se le echó todo, Juan? Sí. Échala toda, toda. Ah, no, para adentro. De un jalón. Ah, de un jalón. Sí. Yo lo andaba haciendo de emoción. De un jalón. Ahí va. Vamos a agregar un poquito de jugo de limón. La mitad de ese jugo de limón agrega. Órale. Y vamos a poner también los champiñones. Y yo le quiero recomendar que usted, como nosotros, utilice también Kitchen Fair. Kitchen Fair es un producto que tiene más de 30 años en el mercado. Y que le va a ayudar a cocinar sin tanta energía y sin tanta grasa. Lo cual se va a reflejar en un ahorro de gas o de electricidad, dependiendo de su estufa. Y también en una salud más, con menos grasas, mejor dicho, para usted y para su familia. Si usted tiene por ahí un disco, las salsas son no discos de música, sino los discos. Ahí traigo yo uno. Los discos para hacer pescado, ¿no? Ah, ok. También lo puede utilizar para hacer este tipo de preparaciones. Sí, cuando se prepara la lisa, así es. Anda, exactamente. Vamos a agregar ahora los champiñones. Oh, Juan Ángel, me está saliendo bien bueno esto. Esa salsa es la que va a ir dentro de este pescado que estamos preparando. Órale. Le voy a poner la tapadera para acelerar un poco la cocción porque queda poco tiempo, ¿sí? Aunque la colita quede de fuera. La colita nunca va a quedar de fuera, ¿no? No, nunca. Nunca, no. No, jamás. Nunca va a quedar de fuera. ¿Cuál es la colita favorita de Natalie? No, ¿cuál es? Bueno, que yo no sabía que me ibas a preguntar tantas cosas. ¿Cuál es el alimento favorito de Natalie? A mí, la carne con chile y la carne asada, pero hay una tercera comida también favorita, los hot dogs. Ayer hicimos carne con chile aquí. Ah, ¿por qué no me invitas aquí también? Hicimos como tres kilos de carne con chile y toda se acabó. No me imagino. Mira, en función también hay música y ahorita Juliana se encarga de hacer una selección y como estamos casi llegando ya a Halloween, esta es la canción de Freddy Krueger. Creo que todos hemos visto esta película y al igual que la del payaso eso. Todos estamos con ella, ¿no? La verdad que sí. Y vamos a freír ahora tocino. Ok. Y vamos a agregarle. Juan Ángel, ¿no se me está quemando este? No, vamos a apagarle de una vez. Órale. Le voy a apagar. Y ahora la salsa ya está lista. Órale. Vamos ahora a este lado a moverle al tocino. Yo le muevo aquí. Sí, tú ve moviéndole el tocino. Yo le peneo. Yo voy a ir picando apio y cebolla cambray. Vamos a ver la receta del día de hoy. Vamos a ver lo que estamos preparando. Recuerde que ahí, Natalie trajo regalos. Usted vaya marcando y díganos cuál es la edad de Natalie para que se lleve ocho discos, una camiseta. Y una gorra. Y una gorra. Y la revista, claro. Y la revista cuya sección de cocina es la mejor de todas las revistas. La tilapia frita es, vamos con otras tilapias enteras, limpias. Harina, apio, champiñones, limones, está viendo la receta. Vamos a un corte. Ahorita regresamos por más. Rica y variada es la gastronomía costarricense, donde productos como el arroz, frijoles, maíz, carnes y frutas tropicales caracterizan esta cocina. Los pescados y mariscos son más típicos de la zona costera como San José, donde hay que destacar la corvina y la dorada. Estamos cocinando con Natalie Montaños. Hay unos regalos. Recuerde marcar el teléfono de Telemax 236 56 70. Estaba frío el tocino. Vamos a agregarle un poquito de mantequilla. ¿Así o más? Así está bien. Para que agarre sabor esto. Mira, aquí estoy cortando cebolla, cambray, la parte verde, la parte del rabo. Y voy a agregar el apio y la cebolla en esta preparación, que es para los camarones gratinados. Estos van a estar deliciosos, al igual que el pescado. Mira cómo va quedando el pescado. Ve esto nada más. A ver. Mira. Órale. Oye, huele bien rico. Así es. Sí, huele muy sabroso. Vamos a conocer la información que tiene Santa Fe para nosotros. Yo, Natali, me la he encontrado en Santa Fe. En algunas ocasiones haciendo tus compras, ¿verdad? Así es. Sí, ahí nos damos la vuelta. Ahí nos gusta comprar todo porque tienen siempre muy buenas ofertas. Exactamente. Mira, si quieres ir a celebrar con ellos el cuarto aniversario, solamente tienes que ir y hacer una compra de 150 pesos o más. Recibes un boleto y puedes llevarte minisplit, televisores, ventiladores, hasta un auto. ¿Cómo andas de carro? ¿Te hace más o menos falta uno o con dos estaría bien? No, más o menos no me anda haciendo falta. Me anda haciendo falta un carro. Eso es definitivo. Voy a ir a Santa Fe, permiso de gobernación, 20-13-07-28-PS-00. Y además, ¿te gusta el béisbol? Me encanta el béisbol. Yo te voy a invitar totalmente gratis, solamente tienes que comprar 100 pesos o más, registrarlo en el teléfono que aparece en pantalla. Y el viernes voy a sacar un ganador para que se vaya viernes, sábado y domingo a ver la serie completa, en central. ¡Órale! ¿Cómo la ves? ¿A dónde hay que marcar? Al teléfono que aparece en pantalla, 259-2660. 259-2660. Pues ahí que le echen el grito, se pone muy padre allá en el Estadio Sonora, a gusto apoyar a los naranjeros. A ver, Nathalie, todos te vemos ahí con sombrero y demás, pero ¿qué otro tipo de música te gusta? Pues toda la música, toda la música, pero sí, la música es la que más me gusta. A lo mejor hay algún género que diga, Nathalie, escucha eso, realmente baila como Shakira. Pues tanto como bailar como Shakira, así que ella es tu hijo, la que pareció. No, pero me gusta mucho bailar, eso te puedo decir, toda la música es bonita, pero la música regional mexicana, la música agrupera, pues es la que más me encanta. Pero la música también, la música sonorense, la música tradicional, uf, me encanta la música sonorense. A ver, y dinos dónde te podemos escuchar, porque te podemos escuchar en todo el estado y aparte en Hermosillo, en dos estaciones. Bueno, estoy por las mañanas de 9 a 11 de la mañana, ahí mientras le echan los camarones, les digo, mientras le echan los camarones, acá a esta fusión que estamos haciendo. Me pueden escuchar por Radio Sonora, estamos por todo el estado, son 28 repetidoras y bueno, ahí estamos de 9 a 11, como le platico, de lunes a viernes, con música, música regional, con música así de nuestro estado, que sonora querida, la pinladeña, la caminata y también algunos éxitos del regional mexicano. Y después llegó a las 2 de la tarde, de 2 a 4 a la 97.1, la número 1 aquí en Hermosillo. Y bueno, pues también ahí mucho cotorreo, ya sabes, música y pues a gusto, para que nos escuchen. Está soltera, Natalie Montaño. Así es. Sí, disponible. Pues si quieres, podemos volver yo, ando queriendo buscar un chef, entonces siguen mis sueños, serían mis sueños. Pero tú lo quieres como de 35 años, yo tengo 28. No, yo de hecho yo dije el otro día, como de 28 está bien para mí, más grande que yo, obviamente, más grande que yo, mucho más grande que yo. A ver, vele poniendo el queso. Ah, sí, 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 el queso, perdón, 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 ahí va. Mira, ponle bien el queso así como repartidito por todas partes. Ah, pues lo hacemos con la mano. Con la mano, estamos, antes de entrar aquí, yo vi que entraste, pasaste al baño a lavarte las manos. Ah, lo voy a ir a la sanar. Sí, a lavarte las manos. ¿Se lo he hecho todo o así? Pónselo todo, pónselo todo y lo vamos a tapar para que se gratine y ahí tenemos listos ya los camarones gratinados. Miren, te está deshaciendo este pescado, hasta la cola se le cayó. Después de eso, va la salsa que preparaste aquí con tocino. Todo esto de arriba se puede comer, ya no tienes camas. Obviamente hay que tener cuidado con los huesitos, ¿sí? Porque tiene huesitos todavía, con las espinas, mejor dicho. Y vamos a ver la receta de lo que prepararemos el día de mañana. A ver, acá vamos a ver allá más o menos, es un chapsui, ¿qué ocupamos? 500 gramos de pierna de puerco y ya no alcanzo a ver, Juan Ángel, a ver. Germinado de soya, cebolla blanca, apio en juliana y también salsa de soya. Ahí está. Y vamos a hacer una guarnición para esto que lleva algunos vegetales que está viendo en pantalla, tocino y un poco también de miel para que quede esto un poco agridulce, ¿sí? Zanahoria, calabaza, pimiento. Ándale, mira, ¿ves? Ah, ándale. Sí, sí, sí. Oye, queda muy buena esa. Sí, queda muy buena con un arrozito blanco. No, 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 ¿qué andas haciendo? Vamos a tapar esto para que gratine y ya tenemos ahí los camarones gratinados. Tienen que llevar bastante queso, ¿eh? Mire, este es el pescado, así es como va quedando. Es un pescado completo y arriba le pusimos esa salsa con ostión, limón y demás. A ver, vamos a enseñar lo que traes para regalar. Órale. Porque ahorita nos van a pasarnos. Perfecto. Bueno, la revista. Esta es la revista de Natalie, ¿sale cada? Cada mes. Cada mes. Cada mes. ¿Por qué me pides la receta cada 15 días entonces? Bueno, para tener la de antes. Digo, voy a enseñar la parte esa, ¿verdad? Enséñala, adelante, adelante. Vamos a sacar a la persona que se va a llevar estos souvenirs. Ya me los van a pasar en este momento. Ahí viene Juliana. A ver. Ahí viene Juliana. Saca el primero, Natalie. El primero. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está. El primero que le calculó la edad dice que tienes 20 años, Julia Lama. Se lo lleva. Qué bueno, qué bueno que se lo llevó. Se lo lleva, por supuesto. Gracias, Natalie. Muchas gracias, 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 gracias. Nos vemos. Continúen en Telemax. Súpreme al cabo un santafé fresco, siempre fresco.